hablemos del resumen del tema migratorio y que ha sucedido dentro de méxico comencemos hablándoles del rescate de 116 personas migrantes asignados en un camión en puebla el instituto nacional de migración informó sobre el rescate de 116 personas bueno ellos dicen rescate nosotros decimos detenciones estas personas procedentes de centroamérica viajaban en condiciones de hacinamiento dentro de un camión de carga a través de un comunicado el instituto nacional de migración precisó que los agentes federales realizaban acciones de verificación migratoria cuando fueron advertidos de un camión tipo torton que circulaba tapado con una lona posteriormente a la serra revisión encontraron a las 116 personas además en otras noticias el comisionado del instituto nacional de migración francisco garduño quien recorre poblaciones oaxaqueñas del istmo de tehuantepec que se han visto afectadas por el incremento del flujo de personas en tránsito entregó permisos de tránsito libre a personas migrantes mientras tanto migrantes que buscan permiso libre siguen llegando a chiapas donde también se le pide al comisionado que visite y pueda presionar a los elementos del instituto nacional de migración para que les den sus permisos y ahora viajemos hasta quintana roo porque rechazaron un avión de haití con 145 personas ilegales esto pasó en el aeropuerto de cozumel un avión con 145 personas a bordo proveniente de haití arribó al aeropuerto internacional de cozumel en donde agentes del instituto nacional de migración comprobaron que la documentación presentada era falsa por lo que les negaron el ingreso al país esto es algo que está sucediendo con regularidad incluso hay el caso de una persona que si tenía sus papeles en forma pero que también fue rechazada y de eso hablaremos en un próximo vídeo el caso es que migración notificó que se les negaba la entrada a méxico y que deberían de regresar debido a que los documentos eran falsos déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios sobre los temas que hemos visto en este vídeo no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima